Te necesito Junto a mí No hay nada mejor que tu amor Que me ayuda a vivir Me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Que tu amor Me ayuda a vivir Me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Pasa la gente reflejos Su fotografía es en blanco y negro El aire está pesado así Siento tu voz a lo lejos A un millón de millas pero así te siento Te necesito Junto a mí Junto a mí No hay nada mejor que tu amor Oh, que me ayuda a vivir Me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Oh, que tu amor Oh, que me ayuda a vivir Me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Oh, que me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Oh, que tu amor Oh, que tu amor Oh, que tu amor Me ayuda a vivir Me ayuda a sentir latir el vidrio, los latidos de mi corazón Mira que me muero, si yo no te tengo, amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.